Si buscas en el mapa el mejor país del mundo, quizá deberías apuntar a Finlandia. En su último informe anual de la felicidad, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, destacó variables positivas de aquella nación como su producto bruto interno, el bajo nivel de corrupción, la calidad de vida de sus habitantes, y la esperanza de vida. Ahora nos enteramos de interesantes avances en sus políticas de salud. ¿Sabías que investigadores finlandeses analizan tendencias en redes sociales para prevenir enfermedades en la población? Hashtags para combatir la gripe Especialistas en inteligencia artificial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tampere, en Finlandia, descubrieron correlaciones entre la información que se publica en Instagram y los brotes de gripe en este país con cerca de 5 millones de habitantes. Este estudio demuestra cómo las redes sociales, y particularmente las fotografías compartidas, pueden ser una valiosa fuente de información, dicen los investigadores. En colaboración con una empresa de software, cruzaron datos provistos por el Instituto Nacional de Salud y Bienestar finlandés con más de 20.000 publicaciones en la red social. Los posteos analizados fueron publicados desde el año 2012 hasta el 2018. Obviamente, acotaron su mirada a contenido subido por usuarios en Finlandia. En el informe explican que examinaron información general y nunca datos personales, este estudio demuestra cómo las redes sociales, y particularmente las fotografías compartidas, pueden ser una valiosa fuente de información para el campo de la infodemiología, dicen los expertos. La infodemiología es una nueva rama del conocimiento que se basa en el análisis de eventos en el mismo instante que ocurren, o en forma anticipada, tomando como base la información disponible en Internet. Lee también un algoritmo puede predecir cuándo se lesionará un futbolista. Los investigadores finlandeses explican que estudiaron hashtags en Instagram relacionados a la gripe, y también fotografías. Por ejemplo, examinaron señales como la presencia de cajas con medicinas y frascos con pastillas en las imágenes. El sistema fue entrenado para reconocer diferentes medicamentos. Tras cruzar los datos tomados de la red social con la información oficial, descubrieron una relación directa entre los posteos de «engripados» con posteriores brotes de la enfermedad. La conclusión. Un examen minucioso del comportamiento de las personas en Internet puede ayudar a mejorar las políticas sanitarias. Cosas que pasan en el primer mundo.